Hola a todos, bienvenidos, vamos a iniciar el programa del día, que es la lista de asistencia y verificación del cuoro, la preside, en este caso, su servidor, Pedro, ahorita va a hacer el cambio, por reglamento tiene que ser la presidenta municipal, sale entonces, licenciada Marina Aranda Gutiérrez, Alfredo, su servidor, Miriam Guadalupe González González, Víctor Samuel de la Torra Hernández, Berta Elena Espinoza Partínez, María del Carmen Gallegos de la Juana, Mere Concepción Juan Coruso, seis foros, los patronos acuerdos que se generan en esta comisión son varios, tenemos invitados de honor, está con nosotros el comisario de seguridad pública, Arturo Gómez Várquez, bienvenido, está el subdirector operativo de seguridad pública, de Roberto Castro de Arma, bienvenido, y está con nosotros el comisario de seguridad por Pedro González González, analista especializado en política de protección. Entonces, pasamos al punto 2 del día, que es la aprobación del día, en el que estamos, punto número 3, bienvenida a los asistentes, punto número 4, mensaje de instalación de la comisión de la justicia, cargo del presidente municipal, Marina Aranda Gutiérrez, punto quinto, solicitud del presidente municipal, Bernardo Gutiérrez, para que se ratifique el acuerdo 08-2018-2021, autorizado en la pasada sesión de cabino, de fecha 1 de octubre de 2018, en lo que aparece la conautorización de las asignaciones de las comisiones y edilices de los legionarios propietarios del ayuntamiento de Tepatlan, en específico la relativa a que el cívico municipal, su servidor, sea quien hubo como presidente de la comisión de nueva justicia, delegando las circunstancias correspondientes. Punto número 4, perdón, sexto, propuesta y elección del secretario de la Tor, punto séptimo, solicita aprobación de nombramiento para que el licenciado Jorge Luis González González, como secretario técnico de la Comisión de la Justicia, delegando las facultades a distancia, instructora, para inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y de separación de policías pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del departamento, para que en dichos procedimientos inicie y desahome todas y cada una de las etapas correspondientes, incluso la elaboración de los proyectos de resoluciones definitivas por un periodo que se prologue del 30, perdón, que no se prologue hasta los límites del 30 de septiembre del 2021. El punto octavo, puntos varios, y el punto no menos por el suelo. Si están a favor del día, a favor de levantar su razón. Bien, pues, bueno, pasamos a, nos vamos al punto 4, el periodo del día, que es el mensaje de instalación de la Comisión de la Comisión de la Comisión de Olor y Justicia. y nos hicimos gracias por su competencia y ahora sí, gracias bien, pasamos a punto bueno, el tercero ya todo dio la presidencia municipal pasamos a punto 5 ya lo leímos en el reglamento de seguridad pública menciona que la condición de justicia tiene que estar recibida por la presidencia municipal entonces, después de iniciar esta sesión nosotros el día 1 de octubre aprobamos, ya habiendo las condiciones que yo voy a ser presidente de la comisión pero tenemos que aprobar y tenemos que ir a su delegación entonces, este punto es para eso le voy a poner a el deseo que prácticamente ya está respecto a este punto pues, básicamente como lo comentaba la cuestión de todos sabemos como en el constitucional el poder ejecutivo es siempre quien ha presidido las sesiones que tienen que ver con las armadas en el nivel local que viene siendo en el reglamento municipal pues no en la sesión entonces, ahí sería básicamente una de nuestras características de la señora presidenta porque todo lo sucesivo durante los tres años de la administración se va a retirar a las las sesiones de honor y justicia que en el principio tienen que ver con los policías específicamente con los procedimientos ya sea de como más artículos del sistema de seguridad tienen que ver con todas las cuestiones disciplinarias y a su vez los procedimientos de separación todos aquellos policías que no aprueben el examen de control de confianza como bien sabemos hay que hacer un procedimiento de separación por no evitar la cuestión de la permanencia por recorbar algunos de los siete tipos de exámenes que elabora y les aplica el centro estatal cada periodo correspondiente que son criados ¿es fácil, no? no 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 ok es básicamente para eso ese tipo de cuestiones en lo que al cílico se refiere pues que la presentación de la electricidad está así sí así es yo lo tendré destacar o sea o sea como ¿usted tiene que ver como integrarte? sí perfecto bueno no es todo así como no puede dar pero me llevo como integrarte y este no la necesito de hecho sí la receta municipal yo tengo la reclutada la aprobada perfecto así es muy bien entonces si tienen a bien aprobar este punto de orden 10 lo pueden arrancar su caso así se aprueba perfecto pasamos al punto sexto que es la propuesta de elección del secretario relator de la comisión de honor y justicia este Miriam tiene la letra ahorita también Víctor Betty y a ver quién tiene menos menos también menos yo tengo menos porque no tengo ninguna pero no no he ofrecido ninguna pero ahora tengo la historia entonces necesito entonces la propuesta es no, no está bien y más en esa que es el mismo que Dios no va a la historia si si no vas a la historia me vas a la no 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 te puedes traer tu cosa no no te puedes traer tu una grabatorieta y después te puedo dar que venga aquí a... No, te vamos dictando. Bueno. Bien, entonces la propuesta es... ¿Aquí va a cargarramos? ¿Ese agarró? ¿Vas a secretar en la tora? ¿En dónde? ¿De la propuesta no hay justicia? Sí, sí. Pero es donde se... Ah, te lo digo. ¿Le van a dar la pregunta a una necesidad para que se te atiende? ¿Eh? ¿Dónde se puede hacer? ¿Para que se te atiende? ¿Pero tú se puede hacer? ¿No? ¿Pero que la gente esté quitada? Entonces los que estén o que el cargarrota sea la secretaria técnica o la secretaria de la tora. ¿Me van a poner en el sindicato? Es el acta famoso. Muy bien, entonces ese es el consenso de dos. ¿Y cómo está? ¿En el 7? Sí, ya se sigue. ¿Vamos a hacer? ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿En el consenso? ¿En el consenso? ¿En el consenso? ¿En el consenso? Pasamos al 7. A ver. Bueno, pues solicitud y aprobación de nombramiento para el licenciado Jorge Luis González González, como secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia, delegándole facultades de la instancia instructora para el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y de separación de policías pertenecientes a la Comisión de Seguridad Civil y que transmite una participación de los modelos estadísticos para que en dichos procedimientos inicie y desahogue todas y cada una de las etapas correspondientes, incluso la elaboración de los proyectos de resoluciones definitivas por un periodo que se prorogue hasta el día 30 de septiembre del año 2021. Gracias. Bien, en este punto estamos dando la facultad a el licenciado Jorge, el licenciado Jorge que trabaja en la sindicatura, el servidor, y Juliá se ha empeñado también estos procedimientos. Ok. Le vamos a dar los dedos, si entienda bien, para que te platique. Primero es, ¿qué es la Comisión de Honor y Justicia? Bueno, nos den una introducción a todos los regidores para saber qué está haciendo y la importancia de esta comisión, porque todas las denuncias públicas, ciudadanas, de malos elementos, de interrupción y todo, los malos elementos los vamos a ver aquí. Exacto. Inclusive, hasta haber momentos en que el gobierno se debe pagar la salud de la Cámara porque no se tiene que ver en claras situaciones difíciles. Entonces, hoy obviamente es pública, pero vamos a reservar ese derecho también. Eso es como comisión, por los temas importantes que vamos a ver. Y lo dedicaba. Y lo dedicaba. Pero también ha dado una parte donde, ¿quién defienda a la policía? Sí, es decir, a la policía. Porque se ha hecho una audiencia haciendo la policía. Ellos tienen dos, y que se hagan a la policía. Pero una cosa es que vengan ellos y te digan su versión, otra cosa es que alguien te lo defienda, porque yo ya estuve en esta comisión. Y cuando yo estuve, no existía quien lo defendiera. Y usted dice que si en esta... Si hay dos partes, debes decir que no soy el rector. Si gusta, me lo vamos a hacer solo de vos. Ok. Pues mire, básicamente, comentando lo siguiente. Como lo comentaba ahorita la señora presidenta, ¿cómo se inicia todo? Las denuncias se realizan de manera personal por los individuos, pues, ante el área de instituciones internas y seguridad pública. Se generan, o por ese motivo, o por conducto de las condiciones de los humanos, o por ambas. O incluso por una denuncia penal, porque sabes bien, los policías me golpearon, la verdad, y a veces se reocupen los que tienen esos tres instancias, por así decirlo. Cuando el área investigadora es el área de instituciones internas, que es la comisaría, hay un lugar específicamente que se dedica a eso. Llega la persona, policía fulano, lo identifica, en qué lugar, a qué hora, patrulla, muestra fotografías, etc. Si viene una investigación y de haber una pregunta aprobada, pierde la salida, se elabora un acta, tiene que elaborarse un acta que tiene que firmar el comisario. Estoy hablando de conductas disciplinarias, que van desde propiedades, para las maneras que no son las autoridades, que llegan bajo un punto de drogas actuales, etc. Entonces, son varios que contemplan el artículo 106 de la ley correspondiente. O, esta es por un lado, o la otra es, el centro estatal de evaluación y el control de confianza los evalúo a cada dos años y se le prueba. Pues ese documento es una prueba plena para nosotros y precisamente tenemos en automático que diceles un procedimiento. En ambos casos se les da la mucha garantía de bien, en ambos casos se les notifica personalmente, en ambos casos ellos tienen la, pues no es una obligación, pues la posibilidad y el deber de defenderse conforme ellos consideren. Algunos han nombrado abogados, algunos lo han nombrado. Evidentemente que depende de la naturaleza del acto, pues no ha habido quien ha detonado su arma sin necesidad o ha habido quien ha sido denunciado por cuestiones, digamos, metidas en contra de los ciudadanos. Pero el detalle aquí básicamente es que en lo que tiene que ver con temas de condiciones disciplinarias los policías sí gozan de la justicia de inocencia. Entonces, no basta el señalamiento, pues, oye, la investigación quedó ojo, nada, no hay mayor prueba más que dicho de quien denuncie, pero al final de cuentas ellos tienen la ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Cristo señaló un procedimiento que se conforma desde la investigación, hay una, lo que se llama, cuando me mandan el acto, se llama autodeinocuación, que es un acto de inocuación, que es como el acuerdo que admite el tránsito, ¿no? Hay un desahogo de etapas procesales o procedimentales y yo propondría, o sea, yo desahogo todo a partir de que asuntos internos me genera el acta o a cualquier de que comisión de derechos humanos directamente le dirige al presidente municipal la petición de que se inicie a un procedimiento mexicano con contacto a la policía y la ALE también hace su investigación y también lo manda. Es una etapa, es un procedimiento, pues, como un tipo de juicio, por así decirlo, se les cobre ahí los traslados y la ley les da un plazo, les da un plazo, les da un plazo para contestar, les da una audiencia donde ellos si alguna prueba cortan, pues, ese día habrá que traerle. Vaya, es todo un procedimiento, como si fuera una especie de juicio, pero no es juicio porque no somos tribunales. Y la propuesta, la resolución, yo la propongo, que significa que la propongo, que con base en lo que yo considero, con base en la super... Bueno, el tema de los policías, el tema de los tránsitos de control de confianza es inferente, porque hasta ahora hay una contradicción que es en la Suprema Corte, que con el máximo rato autorizado del país, no hay nada más. Entonces, es distinto, pues, en simplitaria, a control de confianza. Ah, sí, totalmente diferente. Tengo una duda, si una vez que le ponen el examen de control comienza, ya no hay otra oportunidad. ¿Ese resulta nos ha dicho? A ver. Que depende, que decide sí o decide no es ese resulta. ¿Y cuánto tiempo podrá dar la respuesta? Es decir, si a mí me evalúan, por ejemplo, ¿cuánto tarda en llegar la respuesta por parte del Estado? ¿O tiene variantes? ¿Semanas? Tiene más o menos un promedio de un mes a 10 meses. Ah, bueno. Y una vez que llegue el aprobado, ahí ustedes, usted puede abogar por estos elementos que ustedes consideran, bueno, sí decir, ah, yo lo considero, bueno, se vuelve a dar una oportunidad y ya lo agradecen. Así es. ¿Sí? Hay un artículo, el artículo 5, de la Comunicidad Tributal de Economía y Confianza, que da más segundo oportunidad, siempre y cuando lo desprende en nuestra Comunicidad Municipal, obviamente, y luego a su servidor, por saber si realmente vale la pena volverlo a mandar. Perfecto. Porque eso ya está deteniendo nosotros, sí, en esa segunda. Pero en esa segunda, si ya nos viene la contestación de que ya no es revaluable, ya no hay vuelta otra vez, tiene que salir en el momento de la comerciaria. Aquí lo que tenemos ahorita, yo quisiera agregar como un punto, señora, porque mira, es de que se dice que ya dos años nos hacen evaluaciones, pero no podemos cortar ahorita y ya que dos años, entonces van a decir, pues no, vamos a tener una sesión. Ya venimos arrastrando unos casos que se van a ventilar, obviamente van a terminar aquí con ustedes, licenciado, estaba esperando, pues, este momento de tomar nuevamente la instalación para darle seguimiento. Entonces, en ese sentido, sí se puede. Hay un artículo que es el artículo 12, de control y confianza, que es la primera vez que hace el examen del elemento, si aplica artículo 12, ya no es revaluable. Y el artículo 12 nos habla de falta de disponibilidad, de atención, de interés por parte del elemento, el elemento que he citado, ahí es que con su confianza, su manera de comportarse, o que al fin de cuentas ellos tienen ahí, por ejemplo, el acceso económico, le piden un mar de documentos y obviamente a veces no lo llevan completo, y con su confianza dice, tienes una semana para entregarte. Entonces el elemento se va y ya no regresa, o ya no lo entrega, entonces le aplican el artículo 12, y el artículo 12 ya no es revaluable. Si yo lo mando otra vez, porque a lo mejor yo veo que es ese buen elemento, que es conocido y cosas así de ese tipo de debeles, y nada, automático me lo va a detectar el sistema de que él ya no es, ya no es, ya no puede ser, ¿por qué? Porque ya se me dio la oportunidad y su apatía, su falta de disponibilidad no era la propiedad, entonces, si eso está haciendo ahí, entonces, ¿cómo se comporta en la calle? Sí, claro, entonces es otra de las cosas que tenemos que hacer. Muy bien, miren, entonces, el procedimiento, pruebas, todo el tema, lo lleva a la analizar, lo lleva a la propuesta de C, nosotros nos dirían que, ah, esto es lo que se propone para hacer las leyes, y nosotros, en referencia al nombre de la justicia, vamos a determinar esa parte, yo lo conveniente que con una sanción de C, sabe, ah, no, entonces, aquí no se delibera, en esta comisión, y determinamos, ¿no? Y a nosotros, otra vez, ya debe ser un elemento ahí, seguido. Hay que entender, y también la invitación de parte del comisario, de C1-02, para que los conocían ustedes, porque también la idea es que nos acompañen, en lo que se pueda, en las condiciones, para que nos den referencia a nosotros, de cómo es el elemento, y así nos gustaría tomar, si tienen algunas iniciativas anteriores, es decir... Y ustedes son como los jueces, o sea, que... Que nos ayuden a tomar a decir a nosotros, ¿verdad? Que va a ser la sala de conductas de disciplina interna, y en cuestión de control de confianza, pues sí, ya es... Eso es lo que pasa, es lo que se vista totalmente claro. Ustedes lo verán, lo entienden a decir, como otra vez que yo soy de aquí, que, oye, comisario, ¿cómo es posible que hayan tenido algún elemento que tenga una orden de aprehensión en el estado de Tamaulipas por delitos federales, y esté trabajando con nosotros? Pues, realmente entró hace no sé cuánto tiempo aquí, si podemos haber comentado eso, lo enseño también, de la compañera que tenga una orden de aprehensión por portación interna del pueblo, en un estado diferente, pero hasta que no se termine y lo checa control y confianza, pues, obviamente, yo desde el momento en que tomé el cargo, y nuevamente conecté con mi director operativo, pues, el requisito principal para poder ingresar a la comisaría es una carta de noticias finales, en cualquier lado se le piden a uno. Entonces, va a ser basado, pues, a que si entra gente, va a entrar limpio, completamente. Pero si él la pidió de ir a Jalisco, me imagino que aquí no tenía nada. Más bien, yo creo que la gente que venga de fuera, bueno, no sé, ahí usted, yo creo que más el tema, la gente que venga de fuera, por ejemplo, la gente que venga de fuera, por ejemplo, la gente que venga de fuera, que se venga a Tepa, y quiere entrar a la operación de seguridad pública, ya con un domicilio actual, va a ir, con el IC ya actualizado y todo, va a ponerle una carta de antecedentes, no va a aparecer, yo creo que ahí más bien, ver de dónde son y que traigan una carta de antecedentes del estado de donde sea. Creo que eso sería, pudiéramos entrar a la próxima, yo creo. Yo creo que es una carta de antecedentes, yo creo que, ya no coinciden los datos de algún caso, ya nada más para que usted lo considere. entonces, digo, ahora sí que es como que la carta de presentación del reto que viene y también, no sé si tengo alguna duda respecto del punto séptimo yo nada más que no, alguien me platicó alguien de la institución que los exámenes las pruebas de control y confianza, tenían un costo para el elemento el costo por elemento son cuatro mil quinientos pesos, pero no lo paga el elemento lo paga el ayuntamiento o si nos apoyamos con el apoyo del sistema de protección viene una partida que se tiene que utilizar para exámenes de control y confianza igual vienen otros temas y de ahí se toma porque ahorita no podemos mandar exámenes de control y confianza porque ya no tenemos presupuesto de Fortacet tendríamos que gestionarlo por medio de presupuesto interno para poder pagar esos exámenes de control y confianza en este grado no se van a tener cerca no, pero si lo si lo ¿se va a tener la seguridad en el municipio? a ver, no, no vale la pena yo no conozco y no sé que no sé que está esta prueba pues pero pero para estarla haciendo cargando hay un tema obviamente si es por eso es de que cuando se manda una segunda ocasión al elemento se tiene que valorar si realmente el elemento vale la pena o no porque hay que volver a pagar pero aquí la situación es de que no nomás es de oye quiero saber si la policía es buena o mala no hay un sistema el sistema nacional federal que te exige como recibes un 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 apoyo federal de que todos los elementos tienen que entrar para poder obtener ese beneficio también tenemos que mantener un estado de fuerza aceptable porque lo contrario si disminuye pueden retirarnos si son si son 10 millones nos van a quitar dos o tres si no cumplimos con control de confianza para todos los elementos activos entonces pueden de 10 millones de 10 millones de esos servicios y por eso también incrementan las demandas de un hecho el tema por lo menos que hay elementos que a pesar de que a pesar de que si es el procedimiento adecuado van a ir al mando y por eso incrementa también nuestro tema y una persona última cuando un elemento no pasa la prueba de confianza ¿a qué tiene derecho legalmente o no laboral? en cuestión de mano se retira del cargo en el artículo 123 cuando la reforma de Ejército Calderón el 123 se reformó el apartado B y los policías se les reconsideró como una relación administrativa tienen derecho a todo menos administración siempre y cuando sus tres meses la parte proporcional de la vinagre si tenías la parte perfecta ya bueno mira la realidad es que en teoría es un motivo justificable para que el municipio es que no se retire justificable el detalle es que quien hace los exámenes nosotros nosotros es el exámenos estatal hace como año y medio que nos gusta juntas las exámenos estatal y somos dos de municipio y en el estado tenemos que no cuántos somos como dos el apoyo el apoyo el apoyo el que antes se usen uno es cortaseg esa junta fue para los institutos que tenemos cortaseg y ahí el de la José Moreno le preguntó a los de ese juegue dice es que tú me lo apruebas pero el colegiado el tribunal colegiado pero no lo usas juntos el está ahí si los exámenes vinieron mal en el fondo pero como para nosotros bombarde es una prueba plena yo no puedo ponértela de juicio bien o mal hecho dice que está reprobada y se acabó y la ley dice que incluso si declarase por el tribunal constitucional como identificada esta situación ahí sí te pone tienes que darle esto y si no vengo a instalar el detalle está crear esas paranoias a un riesgo mayor diciendo bueno pues igual te apoyo por tres meses porque si cobro el riesgo de que me demandes seguramente tres años me ganarás y ahora te pago una cantidad de 358 mil pesos entonces si hay un sistema de punto número séptimo donde le dedicamos el nombramiento para que el señor Jorge Luis sea quien siga llevando los procedimientos administrativos de los controles disiminales por favor levantar su brazo gracias bien tiempo gracias y en punto tenemos uno que es la presentación bueno ya conocemos al tema comisario de servicio con el artillerato siete minutos muchas gracias muy bien gracias mi nombre el colegio está en un lugar como policía segundo me intertengo la atención con el director mi trabajo es esto para que yo siempre he estado en la calle y a como trabajar en la calle uno tratar a gente como podemos ayudar más a la gente y en qué forma hay otras personas que nos han venido aquí a decirles cómo hacer las cosas pero siempre hay una fallita porque sabemos en qué manos nosotros le damos ya como tradición en cualquiera bebidas aquí en la zona centro ciertos días hay personas que dicen no la ley te lo marca no y es no y quieren creativo y sigamos juntos tenemos que nosotros ver también los ciudadanos cuáles más tradiciones que tenemos para poder crecer todas esas formas gracias bueno tenés experiencia yo también tu hijo de vista ya de la formación de la formación sí, sí esta es la mayor instalación pero sí, sí claro si necesitas tener la seguridad del municipio de Lima nos tenemos que hacer muy bien y creo que, bueno, es algo que lo vimos y lo vimos todos en campaña y ahora, como vamos a poner en el arte lo vamos a hacer por pasar todos en el negocio en el municipio ellos tienen que estar bien el tema, lo que sigue es la instalación de la sesión en el momento tendremos que ver los proyectos cómo los vamos a hacer y cómo los vamos a actualizar y si tendrán que ser importante con lo mismo, agradecerles y recordarles que hermanos de ustedes están en la comunidad de la formación y nosotros, yo como encabezando este cabildo hemos tenido muchos de ustedes y decirles que tengo la plena confianza en los que consiguen en los casos de que estaremos seguros y tenga usted también la plena confianza de que de mi parte cuenta lo que espero por los 16 ¿por qué? porque por los 16 buscamos la tranquilidad educatical y eso estamos en manos y muchísimas gracias y no, decirle que los proyectos que se hicieron desde un inicio están en pie o sea, es una clima una gran instalación y ya después se harán unas condiciones para para ser instalados bien, pues entonces no, no, que si alguien tuvieron los puntos no, porque aquí en el año del día nos faltó poner el cambio de la presentación oficial ¿cuál punto va? ¿el punto va? ¿te hemos aumentado uno o que era ellos? ok, pero me refiero a los nombres ¿en el acta? ¿en el acta va a aparecer la vivencia de la vivencia? ¿en el acta militar? ¿en el acta militar? Muy bien, entonces le damos un uso de dos ya para que nos vea el punto bueno el punto que sigue es la pregunta ¿Quién va a participar 3 con 8 puntos? Vamos con una mente que os va a dar la función de la instalación de la atención de la atención Muchas gracias